Allá al pie de la montaña y abandonada ya a mi amor Allá me pasé los años Allá encontré mi primer amor Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue de mi vida ilusión Marallan los ojos negros que me embrujaron con su mirar Si nunca te hubieran visto No fueran causa de mi pena Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No te despidas jamás Si no quieres saber De la ausencia del dolor No me digas adiós Gracias.